...y yo que tengo acá es tan brillante como la justicia argentina. Es verdad que cuando recibía, recibía al doctor, señor, una botella de champán en la champañera. Claro, le daba de tomar champán a mis mascotas, porque mis perritas se merecen beber lo mismo que bebo yo. Eso es redistribución del ingreso. ¿A quién tengo que sobreseer? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay, qué bonita, bueno! ¡Qué bonita! ¡Labio Mendoza! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Mirá, no, sigue el pasito así. A ver, os quiero la campera, a ver, porque es la misma campera. Ahí está. Vos ya artímos, mirá. ¡Vos ya artímos! Sí, sí, sí. Podés ser...